Dominique Dominique, Nique, Nique, padre alegre y bonachón Así te quiero yo Incansable orador, viaje y soñador Que nos habla del buen Dios Cierto día en un camino un hereje se encontró Y el buen padre Dominique con amor le convirtió Dominique, Nique, Nique, padre alegre y bonachón Así te quiero yo Incansable orador, viaje y soñador Que nos habla del buen Dios Caminante solitario canta alegre una canción Que al surgir de entre los labios se convierte en oración Dominique, Nique, Nique, padre alegre y bonachón Así te quiero yo Incansable orador, viaje y soñador Que nos habla del buen Dios A la paz de su convento Dominique regresó Por los valles como un eco su balada nos dejó Dominique, Nique, Nique, padre alegre y bonachón Así te quiero yo Incansable orador, viaje y soñador Que nos habla del buen Dios 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 No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Muchas más cosas Que yo Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora Más ahora no No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no, no está bien Que salgamos Que salgamos Solos los dos Tal vez querrás Tal vez querrás Esperarte Que sea mayor Y pueda darte Mi amor Tal vez querrás Tal vez querrás Esperarte Que sea mayor Y pueda darte Mi amor No quiero yo ser yunque Quisiera ser martillo Y golpear Y golpear Muy fuerte Como golpeas Tú Sí Sí Mi corazón Sufre Más sin querer Te quiero Y yo no sé vivir Sin ti Pues siento yo a faltar La luz La luz que da tu amor Como las campanas Como las campanas Repican a las nubes Te quiero Oye cantar Oye cantar Sí Los ecos de mi amor Yo quiero vida mía Que mi canción escuches Y oigas mi voz Que a ti volando llega ya Temblando de emoción Yo seré martillo También seré campana El día El día que mi voz Encuentre con ti Feliz viviré siempre Teniéndote a mi lado Y juntos los dos Amor La vida sonreirá Toda una eternidad La vida sonreirá Ella es muy bonita Como un sueño de amor Ella es tan bonita Como la blanca flor Ella es tan bonita Que hasta el sol la admiró Y la luna de envidia Un consejo sembró Ella es muy bonita Y con mucha ambición Para toda la vida Es muy poco un amor Pero ella ha marchado Y no se la ha vuelto a ver Y sus enamorados Sueñan con su querer Hoy ha vuelto a ver Con su triste lluvia Hoy ha vuelto el otoño Pero ella se fue Y las hojas marchitas Y te vas cantar Y te vas cantar esta canción Ella es muy bonita Como un sueño de amor Como un sueño de amor Y te vas cantar esta canción Y te vas cantar esta canción